Hola, bienvenidos una vez más a Resueltos con Mariana. Aquí seguimos resolviendo ejercicios de probabilidad y sobre todo usando el diagrama del árbol, un diagrama que es, como saben, muy cómodo de usar, de volcar en él datos que nos dan de porcentaje de probabilidades en los problemas y resolver las dudas que nos están pidiendo, resolver, contestar. Entonces, como vimos en este enunciado, hay una compañía que saca muestras de sangre y le agrega un líquido a esa muestra y según la coloración que queda en esa mezcla que hacemos, en esa reacción, si es azul, nos dice que la persona es alérgica a las nueces. Y si da rojo es que las personas no son alérgicas a las nueces. Pero claro, no todo es perfecto, funciona a la perfección y pueden haber fallas cuando hacemos cualquier tipo de ensayo. Entonces, eso es lo que nos está expresando este diagrama. O sea, si es alérgico, se supone que tiene que dar azul, pero gracias a, debido a los errores, puede aparecer que esa reacción de líquidos nos quede rojo. Y lo mismo acá, si es no alérgico, se supone que tiene que dar rojo, pero debido a los errores de ensayo, nos puede dar un pequeño porcentaje o cierto porcentaje azul. Muy bien. Vamos a leer cuáles son los datos del problema. Nos dicen que si el resultado del test, la compañía reclama que la probabilidad del test cuando la persona es alérgica es 98%. Entonces, si es alérgico, sabemos que tiene que dar azul en 98%. Expresado en decimales va a quedar 0.98. Muy bien. Y después dice que para las personas que son alérgicas, no, perdón, y el 95% para las personas no alérgicas. O sea, el 95% debería dar rojo, que son los no alérgicos. ¿Sí? Acá. Entonces, esto es 0.95. Muy bien. Y después nos dan otro dato. Déjenme leerlo por acá. Dice que se sabe que 6 de cada 1.000 adultos, 6 de cada 1.000 adultos, son alérgicos a las nueces. 6 de cada 1.000. O sea, 6 de cada 1.000. Si esto lo pasamos a decimal, va a quedar 0.006. Y esos son alérgicos. Entonces, del total de la población, acá tenemos el total, que es el 100% o 1 si lo expresamos en decimales, esa cantidad es alérgica. Entonces, eso va a estar acá. 6 de 1.000. 6 de 1.000 son alérgicos. Por lo tanto, 994, que es la diferencia, de 1.000, no son alérgicos. Entonces, en el punto A nos pide completar esto. Entonces, tenemos que completar este huequito, este huequito y este huequito. Muy bien. Completar esos espacios en blanco es muy fácil teniendo en cuenta la propiedad, la gran propiedad de probabilidades. ¿Cuál es? Que dentro de un total de un grupo, ese total me tiene que dar, es el 100% de lo que estamos evaluando. O sea, esta ramificación, estas dos sumadas, me tienen que dar 100% o 1 si lo expresamos en decimales. Por lo tanto, esto va a ser 1 menos 0.98 o 100% menos 98%, que sería 2% o 0.02. Y con el mismo criterio voy a completar aquí. Sería 0.05. ¿Entienden? Eso es algo que siempre lo van a usar en los diáramas de árbol. Así que miren muchos videos que yo lo estoy constantemente explicando y aplicando esa gran ley de las probabilidades. Y lo mismo acá. O sea, estas dos ramas, esta columna, me tienen que sumar 100% o 1. Entonces ahí, si eso es 6 de 1.000, ¿qué quiere decir? Que 994, o sea, 0.994, es la cantidad de personas que no son alérgicas de la población. ¿Entienden? Muy bien. Ya completamos el A que era, nos pedían completar ese diagrama del árbol. Muy bien. ¿Qué me piden ahora en el punto B? Me dicen que encuentre la probabilidad de que un adulto que yo elija sea alérgico a las nueve veces y que el líquido haya dado azul. O sea, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo esto. Que sea, vamos a leer bien, que sea alérgico y que haya dado azul. O sea, es esta rama así. ¿Sí? Ahí. Entonces es, perdón, lo que me piden, vamos a escribir más aquí, lo que me piden es la probabilidad de que sea alérgico y que haya dado azul. Entonces es 0.0. Recuerden que siempre les digo cuando me muevo dentro de una rama, o sea, horizontalmente, es la multiplicación de esas dos ramas. Esto así. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer la cuentita. Sería 0.006 por 0.98 y eso me da 0.005 0.00588 o en las calculadoras científicas lo van a tener escrito así probablemente. 5.88 por 10 a la menos 3 porque el 5 que es la unidad aquí está ocupando la tercera posición después de la coma. Por eso es menos 3. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si lo quieren expresar en porcentaje, recuerden que hay que multiplicarlo por 100. Esto por 100 les va a dar 0.588 por ciento. O sea, es muy chiquitita la cantidad de personas que son alérgicas y que me haya dado correcto el test, que me haya dado azul. ¿Y por qué es muy chiquitito? Claro, porque mi universo de alérgicos es 0.006. Es muy pequeño. A pesar de que el 98 por ciento de los test me dieron correctos, azules, que era cuando era alérgico, pero bueno, por eso este número es muy cercano al 0.006. ¿Entiendan? Bueno, vamos a ver qué nos piden en el punto C. Déjenme buscar el enunciado. Dice, encontrar la probabilidad de que el líquido me haya dado azul. O sea, a mí no me importa si el resultado, o sea, me da azul. Yo hago el test y me da azul. ¿No? Vamos a agarrar esto. Hago el test y me da azul. Ahora, a mí no me importa saber si ese resultado fue de una persona realmente alérgica o no alérgica y fue un error de testeo. No me importa. Yo quiero saber nada más de todos los ensayos que realizo en el laboratorio qué probabilidad me da azul. Nada más azul. Entonces, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver esta parte y esta parte. Entonces, son dos ramas. Es esta rama y esta rama. Entonces, en el C me dice la probabilidad de que sea azul. Entonces, va a ser esta misma, vamos a volver a copiarlo, por 0.98 más, ¿por qué más? Porque es esto y esto, entonces, cuando me muevo verticalmente es la suma. Cuando me muevo horizontalmente es el producto. Y ahora esta rama. 0.994 por 0.05. ¿Entienden? Entonces, esta es la primera rama y esta es la segunda rama y esas dos ramas como están paralelas me muevo verticalmente y le pongo la suma. Déjenme hacer el cálculo. Bueno, el primero ya lo tenemos. Vamos a hacer el segundo. 0.994 por 0.05 eso me da 0.4 vamos a anotarla, espérenme eso me da esto, el primero me daba esto, ¿no? 0.005 8 8 y esta segunda parte me queda 0, 0.0497 a eso le voy a sumar este otro 588 y eso me da esto me da vamos a anotarlo por acá la probabilidad de que el ensayo haya dado azul es 0.05558 y expresado en porcentaje perdón en porcentaje lo multiplico por 100 corro dos lugares y me da 5.558 por ciento esto es un 8 y por ciento claro que esto lo pueden redondear y redondeado da 5.56 por ciento pero eso lo de menos muy bien entonces ¿qué quiere decir? que en mi laboratorio si yo analizo todos los ensayos de testeo que hice ya sea de gente alérgica como no alérgica no me importa yo soy el dueño del laboratorio y quiero saber qué porcentaje de todos los test que realicé me dieron azules sin importar si vino de una persona alérgica o no si me equivoco o no en el testeo el 5.56 por ciento de todos me dieron azules eso es lo que me está diciendo muy bien ahora pasemos al D déjenme buscar el enunciado en el D dice encontrar la probabilidad de que el adulto testeado es alérgico a las nueces dado que el líquido haya dado azul o sea yo necesito evaluar ¿no? la probabilidad vamos a ver qué probabilidad decía entonces que sea alérgico alérgico y que haya dado azul o sea dentro de ese 5.56 por ciento de los que dieron azul de ese porcentaje ¿qué parte es realmente alérgica a esa persona? ¿sí? entonces dentro de este total ese es mi universo o sea este es mi universo los que dieron azules entonces abajo es esto ¿no? ¿dónde está este valor? 0,05558 es mi total de casos de probabilidad de los que dieron azules ahora yo necesito saber qué parte realmente era alérgica o sea es esta rama y esta rama es esta entonces ponemos esto 0,00588 ojo con los números que son todos muy parecidos entonces hacemos esa cuenta y nos da 0,00588 lo divido por el resultado este ¿sí? entonces ahí me da redondeando 106 ¿eh? que si lo multiplicamos de nuevo por 100 me da 10,6 por ciento recuerden que cuando lo multiplico por 100 están obligados a colocarle el simbolito de porcentaje ¿qué quiere decir entonces? de este 5,56 por ciento de los testeos que nos dieron como resultados azules ¿sí? por más que algunos sean o no alérgicos de ese total de todo del 100 por ciento 5,56 me dieron azules de ese 5,56 el 10,6 por ciento realmente son alérgicos entonces ¿qué quiere decir? que la diferencia cerca de si lo redondeamos a 10 o a 11 ¿no? cerca de el 90 por ciento nos dio o el 89 por ciento como quieran nos dio un error en el testeo ¿por qué? porque nos dio azul cuando realmente eran rojos ¿eh? entonces son preguntas que también les pueden hacer conceptuales y tienen que saber interpretar estos resultados todos estos números el diagrama del árbol ¿eh? entonces no se queden solo con los números analicen ¿eh? hagan el ejercicio después de que termine el video de analizar algunas ramas y me pueden escribir ahí abajo en comentarios para que yo los revise si quieren ¿eh? les dejo esa tarillita y bueno hasta aquí el ejercicio ¿sí? es un ejercicio bastante interesante que uno puede analizar como les dije hace un ratito muchos resultados de estos números ¿eh? ¿no? como les dije recién no se queden con los números interpreten cada resultado interpreten cada ramificación del diagrama del árbol ¿sí? bueno me escriben ahí abajo entonces ¿qué interpretación les dieron a las cosas que quisieron analizar? los espero de verdad ¿eh? bueno me dan un me gusta si les sirvió este video suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron es muy fácil le dan un clic al botoncito de suscribirse así ayudan a que mi canal siga creciendo y expandiéndose ahí y llegando a muchos estudiantes como ustedes los veo en un próximo video chao chao chau 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 chau